Sí, precisamente el informe lo hemos hecho a propósito de la necesidad de que se mejoren las condiciones en la zona carbonífera de Coahuila, pero en un esfuerzo en donde los tres ámbitos de gobierno puedan asumir una mayor responsabilidad en condiciones de seguridad, de higiene para todos los trabajadores de la zona. Bueno, decirles que bueno, ha tenido algunos avances, sin embargo hay retos importantes, seguridad pública creo que es uno de los retos fundamentales, el tema del desarrollo social, las condiciones de las minas, de los trabajadores en minas, es otra parte fundamental que esperaría que pueda retomarse por el nuevo gobierno y encontrar soluciones adecuadas. Bueno, decirles que no hay justificación alguna para que se ataque a los periodistas y menos aún a los medios de comunicación. En los últimos años hemos encontrado un incremento importante en la materia, no solamente agresiones, sino también homicidios de periodistas, de comunicadores, y que todo esto demanda, reclama acciones mucho más eficaces para poder llevar ante la justicia a los responsables de estos. Mire, por lo menos el año pasado fueron cerca de 12 los periodistas que perdieron la vida, en lo que va de este año es una cifra similar, y esto pues nos da una idea de que lamentablemente el oficio de los periodistas se ha ido convirtiendo en uno de los oficios más peligrosos. Gracias. Gracias.